La salida de Danilo Medina La salida de Danilo Medina En la que ellos han puesto mucho énfasis En la de no autoengañarse La de no autoengañarse La de no ponerse a juramentar sus propias gentes Es decir, hacer actos para juramentar a los que ya estaban juramentados En eso sé que ellos han sido sumamente rigurosos Y evidentemente que como destacaba Toby Galán Quien más avanzó en ese sentido fue San Cristóbal Y por eso entonces se iniciaron las actividades por San Cristóbal Esta reaparición No solo es un elemento que incide hacia lo interno del PLD Porque pudiéramos decir que hacia lo interno del PLD No hay tanto problema Hacia lo interno del PLD Podiéramos decir que no se ha producido ninguna reaparición La reaparición ha sido pública No hacia lo interno del PLD Porque a lo interno del PLD Se sabe que El expresidente Medina Ha estado trabajando 24-7 Y que se ha reunido con todo el mundo Y que está constantemente en la labor de activación dentro del partido Ahora, lo que no había estado es en un escenario público Para hablar ante el país Para decir cosas que trascienden ese escenario Para empezar a activar en la política Entonces Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo hace? Lo hace Ahora En esta En esta En esta circunstancia Donde Hay una serie de temas que Empiezan a Debatirse Y en esos temas Su partido Pudiera jugar un rol Sumamente 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 importante El hecho De que El gobierno No se descuidara En tratar De mantener La La primacía En el aspecto Noticioso No está Desasociado De esa Aparición De Danilo Medina Que se conocía Y que había sido Anunciada Y programada Desde hace un tiempo Eso no está Eso no está Desasociado La política Es muy mediática La política Es muy mediática Dice que el gobierno Ayer Conserva Digamos La La mayor importancia En cuanto Eh A A A Al manejo De los De los temas Que Han de provocar Comentarios Porque Ningún tema Va a desplazar Un cambio De director De policía Con relación A las expectativas Que ese cambio Realmente 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 Cree Pero Esto Si bien es cierto Que no Pauta un cambio Hacia lo interno Porque Él ha estado Trabajando Hacia lo interno Si también Si también Es una indicación De De fortaleza Una indicación De fortaleza Eso Refuerza Lo que Ha estado Ocurriendo Con Aspirantes Presidenciales Con el secretario General Que desde que fue Electo Ha estado Recorriendo el país Ahora Sumarle La figura Y el peso Que tiene La figura De Danilo Medina Eso Desde luego Que Fortalece Ese partido Él Tuvo La coyuntura Favorable De la Aparición Después Del acontecimiento De la ADP Cosa Que manejó En su Exposición Que fue A ese tema Que hizo referencia Cuando Decía Que algunas Algunos Entendían Que el PLD Estaba muerto Entonces Él dijo Que no estaba muerto Que el acontecimiento De la asociación Dominicana De profesores Demostró Que el PLD Lo que estaba Era de De parranda Pero En conclusión En conclusión El Eso tendrá Unas repercusiones Políticas En 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 el cuadro Dominicano ¿Hasta qué nivel? Esperemos a ver Cambio y fuera De De Que el Eso tendrá Gracias por ver el video.